hola buenas después de estar una semana y algo probando este fabuloso disparador os voy a dar mis pequeñas impresiones rápidas y lo más sencillos lo primero un disparador pesado personalmente ya sabéis que a mí no me gustan los disparadores pesados pero bueno que le guste el disparador pesado es un disparador pesado pesa bastante la acción del gatillo es bastante sencillo es un disparador totalmente de tensión el ajuste es muy fácil mejor incluso que el perfil es anterior además es de profundidad puedes meter con la llave contablemente con profundidad y con seguridad para girarlo nunca se te va a pasar los ajustes de los dedos yo impresionalmente últimamente estoy utilizando dos dedos entonces sólo utilizo estos dos pero bueno el ajuste para tres y para cuatro tiene muy bien incluso este accesorio viene muy bien para el descanso del cuarto dedo que está muy bien pensado un aspecto que ahora se está poniendo mucho de moda es el dichoso gatillo este personalmente a mí lo odio me gusta mucho más el otro el anterior porque el anterior era solo gancho directamente y punto una cosa muy a tener en cuenta sobre todo los que vayas a intentar comprarlo es que este es una talla m y me queda muy justo vale este talla m es casi en la s del perfil es antiguo he notado mucho esa diferencia en cambio de geometría con respecto a los disparadores de están que ahora están haciendo un poquito más pequeñitos es decir que tenga un poco una mano que estoy utilizando una m le aconsejo que coja la l vale he tenido la l el fin de semana pasado no el anterior el anterior fin de semana pasado tuve uno con la l y me quedaba un guante igual que así con la que como con la con la con la m vale tened en cuenta que yo en este tipo de disparador en están está utilizando la s y ahora estoy útil este es la m y me queda casi igual que la s que estaba utilizando por eso digo que te lo tengáis muy en cuenta vale por otra parte pues lo que es el lo que es el sistema de tensión no he notado ninguna pérdida de tensión con respecto a mucho esfuerzo ni al calor que estos días hemos hemos entrenado con bastante calor y no he notado ninguna ni más tensión ni menos como hay otras veces que puede haber sobre todo los mules en las dilataciones apenas lo he notado la verdad que apenas lo he notado me costó no mucho ajustarlo la verdad que se ajusta bastante fácil y bueno puede ser que como ya tuve otro muy parecido pues que me haya sido más fácil pero bueno que no es difícil de ajustar es bastante fácil de ajustar aparte después del sistema de suelto de la el sistema de soltar la el gatillo en caso de que en caso de que te quieras abortar y soltarlo puedes hacer muy bien el abortar es súper sencillísimo agarras el gatillo y bajas tranquilamente no está muy bien es un disparador muy bien pensado y mitad yo quizás la única pega que le puedo poner es el peso para mí esto pesa muchísimo pero bueno a quien le encante un disparador pesado esto es un disparador perfecto para esa persona así que espero que os haya gustado he subido unos vídeos para arriba igual subo un par de ellos más pero la verdad que va muy bien muy buenas agrupaciones bueno eso ya depende ya también del tirado pero bueno pero en el principio que va muy bien es un disparador me recuerda mucho al per flex muchísimo en la hora de suelta y a la hora de de tensión así que si estáis pensando en uno de estos que no lo dudéis que podéis hacerlo tranquilamente venga un saludo y nos vemos